1, 2, 3, ahí está se estacionó junto a la roja y vio que le iba a costar sumirse si, no, y para velarse lo que fuera iba a ser más difícil ahí se paró 3 bien, sale el de atrás ah, abrió la puerta no, le di un cristalazo es una bujía o algo si ahí se va con tu bolsa si, ahí se ve la bolsa un minuto parece y salió de frente si, respetuoso con las señales